Luzmarina Rodríguez, residente del barrio 20 de Agosto, enfrenta una difícil situación debido a la hospitalización de su esposo, quien lleva un mes en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Magdalena. Cuenta esta mujer que su esposo, quien cuida motos a las afueras del colegio industrial en Barranca Bermeja, habría sufrido un mareo mientras se dirigía en bicicleta a su oficio, lo que provocó una caída que resultó en su ingreso al hospital, que posteriormente lo dejó en cuidados intensivos. Soy la esposa de Leonardo Arias Calderón. Mi esposo, él trae el cuida motos en el colegio industrial, iba para la casa por el lado del rumboide de fertilizante, al frente de la estación de bomberos. Ahí se cayó, le dio un mareo y se dio bote y se jodió el cerebro, tenía globones de sangre. Entonces, eso fue el 13 de agosto que mi esposo se sientó, hace un mes que lo tengo en la clínica. Esta situación ha generado grandes gastos en esta mujer, quien es recicladora. La necesidad de productos de aseo para la atención de su esposo, hoy la llevan a pedir ayuda. Yo lo que le pido a las comunidades de Barranca Bermeja que me hagan el favor y me colaboren en pañales, se quiere para él, porque es que yo soy sola y prácticamente él también. Entonces, yo necesito la compañía de la gente de Barranca que me colabore. Yo le agradecería con mucho dolor, pero es que también yo estoy ciega y tengo cáncer en el seno derecho. 311-472-0321 es el número en donde usted puede llamar para hacer sus aportes a esta pareja de esposos que hoy piden solidaridad. Leonardo Arias Calderón es el esposo de Luz Marina, que hoy agradecerá cualquier ayuda que usted pueda hacer llegar.